¿Qué pasa gente? Esto es un concierto indie, ¿verdad? Acá no hay pobo. Bueno, ¿qué tal? Somos los dormitorios. Bueno, muchas gracias. Hace bastante que no tocábamos porque lo sabíamos con que se parábamos y nos amistamos. Está muy bajito, ¿no? Wow, esta primera canción se llama tonta. Abrete un momentito. Uy, no llega mi hermano. No llega el oro. No llega el oro. No, pero si llega el oro, no llega el oro. Le hemos pagado. Ay, Dios, está venido Floyd, por ahí, de repente. ¡Abraza! ¡Abraza! Chere, gente, no ha tenido... Ha tenido un problema técnico, ahorita no lo bailamos. ¿Ah? Por favor, subí la espina de abajo. Y ahora, se me está metiendo acá. Está cambiando. Yo te aviso, yo te aviso. ¿Ah? Yo te aviso. ¿Tú va a entrar al fuego, no? Ya, 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 ya. Sí, tiene que meter a la casa en raíz. Vamos a ver un par de años, en la raíz. Yo, 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 yo. No, 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 no. Hemos traído un pedaços, también. Oa, ¿qué fue, gente? Entonces, un poquito para disfrutarlo sentado de pareja. ¡Que nada! ¿Vas a dar canciones lenta? No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. Esperenos un ratito que hay un pequeño problema. Y ahora tenemos... Sí. Creo que ya está. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hasta la curna de un mal! ¡ refers by a un lockdown! ¡También es la curna de un mal! ¡Hasta la curna de un mal! ¡Gracias, estoyprot pasado! ¡Suscríbete! 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 Me besó, sufra un mando, a mí me da la beso Por el mundo de los papás, un marido de la noche, todo con mucho perfecho Te pongo que me gusta, si nadie te escucha hablar, como te acercas, no conciente Te pongo que por aquí, te pongo que por aquí, a mí tú mismo la verdad se sabe Te pongo que por aquí, tú se vas a la llamada, no me voy a visitar, no hay que Si yo te pongo que por acá, ay, me lo compro lo más caro Te pongo que por aquí, 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 a mí tú mismo la verdad se sabe Hacerte de que sea, para la mente, tan de la mente Si no te lo pongas, no me No se ven sin un beso ¡Oh, soy un bello! ¡A lo de que haya una! Ahora acaba una y me queda otra Y como a mí me quita necesitar Algo bien paranormal Aún ya digan que no nosotras Hay niñas de la raza Salgo a la vuelta La pasada Luchada complicada Sobre la cura Se encendía en cualquier lugar Más de miedo Me gusta unión 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 Sigo Y me gusta unión Otro Víjate ¿Qué está miahahis?" multiplied Y me gusta unión Y me gusta una O Es menos Hay ni nada Te No puedo no estar dopado 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 mejor no mejor no quiero nada me otro me unido de ser mas cuando quiero nada me unido de ser ¡Suscríbete al canal! 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 Están solucionando, amigo, el hi-ha Ya ves, ¿qué hacemos? ¿Qué hablo de jugada? Un chico ¡Vamos, vamos, ya ves! Se me bajó la pila, la bolida Le dije, compra una, se me la compra a tiquitas Nos quedan cuatro canciones, les voy a decir cuáles son Oh, ya, ya, ya Me ha dolido eso, la culpa de este huevón Este es nuestro último concierto, por este huevón Pero bien, ¿no? Un aplauso Sáquenle la mierda No, está bien, está bien Muy bien, lo logró Lo lograste, finalmente nos rompiste Bien, te amo, te amo Ya, listo, improvisamos No, sí, que me vienes amenazando por ahí, ando por allá Nada de más fuerte, soy súper bueno Ando por ahí, ando por allá Hoy me vas a escuchar Por ahí, ando por allá Ahora, estoy muy quemado Ando por ahí, ando por allá Ando por ahí Ando por allá ¡Suscríbete al canal! 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 Oh gente, otro tema sin caer Oh ya, no se puede Oh mi polo Oh ya, no se ha ido probando Pero a mano la fiesta Oh ya, no se ha ido probando Todo me da vuelta Yo la vida que está en bendición A mi no me molesta Todo me da vuelta Muchas veces he quedado Y no he podido Un día de detente Un día de detente Aprovecho que no estoy consciente Y ahora empieza sin fuego Porque no me creen Todo era hueca Todo era hueca Todo era hueco Estaba tan solo pensando en ella Me da buen permiso para traicionarme Y mira, mira, me prendo fuego No siento nada de miedo Ya estuve loco, ya estuve cuerdo Y prefiero que yo voy a vivir a querer Pero que bien se siente Voy a decirlo, voy a decirlo Pero que bien se siente Voy a decirlo, voy a decirlo Con la vuelta Voy a decirlo 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 Vivo 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 Vamos a tocar ahí Bueno, no se llevaba nada Tengo que tocar algo más suave Bueno, tengo un invitado especial No tenemos muchos amigos músicos Pero tengo un invitado especial que quiero que lo puedan conocer A ver, pasa amigo, por favor Un gran amigo músico, un aplauso para él El músico Es músico Toca el ukelele Bueno, chicos, no soy sincero Esta es la última canción, se llama Quemarlo Todo ¿Ustedes les gustaría que el loro lo baile aquí? ¿O abajo? ¿Abajo si o no? Ya te pagué, ya Ya te pagué Ya te pagué Baja, baja, baja ¿Qué vale, qué vale Ahí está, ahí está Y va a arrugar No, basta, ¿vamos a hacerlo? Oye, pero que no se quede ahí Llévalo, llévalo, llévalo Ahí va, ahí va Pensaba que se iba al baño Se ha ido al baño, pero para el charme Ábrale un espacio Oye, pero escúcheme No le quiten el librar Porque de ahí el gombo a su casa y los goce, ¿verdad? Entonces, sí Con cariño Con cariño Está asado, hombre Está asado Está aquí en trambolesto Oye, oye Con cariño Con cariño Con cariño Ya, no, no Oye, oye Suave, suave Si no ha empezado todavía la canción Espérate, ve mano Espérate, espérate Vamos a empezar bonito Abra, nebra, 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 nebra Abra, nebra, 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 nebra Ahora te presento a mi nueva enfermedad Que te cura solamente si que te puedo bajar Quiero quemarlo todo, quiero quemarlo todo Quiero quemarlo todo, quiero quemarlo todo Ahora transformas mi gran naturaleza Te veo, te vuelo, tú eres mi presa Así que si me digas ya no me interesa Hoy estarás servido de mi reza Vamos a abrir un gran círculo Un gran círculo, un gran círculo Oye, ya abrules, ah Ven, ven, ven Ven, escucha Quiero quemarlo todo 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 Muchas gracias amigo, muchas gracias gente de puta madre, van a ir al colegio